My Lord, a handsome sword, I came here tonight to play chess Nobody ever mentioned anything about assault fight Master Lord, if you don't talk, you're gonna die I see, so you know how to fight Well today you're up against the king brother Do you want to fight? Fight with me Saltar la vista me falta autoexigencia Puso un toque de queda pa' expresar mis penas Mis letras son parte de mi vida Mi entorno es curioso, cuanto menos la vida es bella Me cierro el alma en el armario del pueblo Sin tablas ni armas toca hacer los deberes Me como el tarro, estoy falto de placeres Cantando en alto entre mis cuatro paredes ¿Quién es a mí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Estoy solo, solito, sin perder los papeles Si piensas bien mueres De pena vives en una percera, ¿qué te esperas? Mis letras son parte de mi vida, es lo que digo Soy solo un crío, sin ambición Con el corazón loca, tanto acertijo Me decanto siempre por la peor opción Tremendo guiño al que pudo y no quiso Siempre pensé que vendría algo mejor, pero no Solo me planté y me quedé en el nicho Lleno de bichos malos y sin fe No hay estribillos, mis temas no son himnos Son mierdas serias, forman parte de mí mismo Conté al principio y se pareció al final Ya marqué el camino, de mis actos no fue mal Solo solito, con mis penas y mi grito Me creí parte del drama, pero mío ni un poquito Sigo jodido, sin alimento y con frío Son la situación de mierda que vuestro Dios ha elegido Que vuestro Dios ha elegido Que vuestro Dios ha elegido Somos mierdas con orgullo, eso tenlo bien clareando Son la situación de mierda que va a ir Un evento de mierda que va a ir Acta del trabajo Se ha elegido En cuanto a más